Esta mañana en la localidad de Amorevieta, Etzanos, han firmado las últimas actas de expropiación del tren de alta velocidad, un acto que ha transcurrido no sin incidencias. Desde las 7 de la mañana, agentes de la Archanza se encontraban frente a las instalaciones de Sornocha Aretua, donde se realizan las gestiones municipales hasta que finalicen las obras de acondicionamiento del Ayuntamiento. De esta forma, trataban de evitar que impidieran el levantamiento de las actas de expropiación. A las 8 y media, una treintena de manifestantes de la plataforma contraria al tren de alta velocidad se encontraban en la calle del Convenio para protestar por las expropiaciones. El frío no les ha impedido recorrer algunas de las calles principales de la localidad Sornocha Aretua. Algunos manifestantes han cortado el tráfico posicionándose delante de los vehículos que circulaban por la vía principal y volcando contenedores y carros en la calle Luis Urrenguechea. Las fuerzas de seguridad autonómicas han intervenido para recuperar la normalidad en las calles. La protesta ha finalizado con cuatro detenidos, tres varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años, según han confirmado fuentes de la Archanza. A lo largo del día de hoy, los detenidos pasarán a disposición del juzgado de Durango.